Muy buenas niñas y mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal y nos toca segunda parte de limpieza, limpieza. Me toca sacar iluminadores y un popurri de cositas, así que nada, comenzamos. Bueno, deciros que, si habéis visto el videíto anterior, ya os dije lo que pienso de mantener cosas para que se lo coma el polvo. No, no puede ser. Sí que es verdad que me cuesta muchísimo hacer estos videítos, pero me cuesta más el pensar que tengo un montón de cosas paradas que sé que tarde o temprano o se van a estropear o van a caducar o están ahí cogiendo polvo sin más y ya está. Y eso fastidia un poco más. Entonces soy de estas personas que piensa que puedo tener, pero no tanto. Entonces, y como sigo comprando por mi contenido, por mi trabajo, entonces prefiero que lo disfrute alguien por mí en vez de estar aquí cogiendo polvo en mi casa. Dicho esto, voy a empezar. Y hoy tengo un popurri de cositas, ¿vale? Mirad estos pelos. Ya empezamos con mis pelitos. Bueno, voy a empezar. ¿Qué es lo que tengo menos? Venga, las bases. Sí, de bases tengo menos. Tengo que deciros que no saco mucho y los que saco... Es que os lo voy a enseñar directamente y ya está. La, a ver, la base de Gloveskin Foundation de XX Revolución, este de aquí. Deciros que si fuera mi tono quizás... No sé si lo sacaría de la colección, pero sí que es cierto que es un 9.5. Me está un poco oscurita. Si queréis os lo enseño más de cerca. Pero no sé. Tengo la sensación de que cuando me lo aplico, como que me da mucha grasilla en el rostro. Entonces, es una de las razones por lo que quiero quitarlo de la colección. Y os lo voy a enseñar. Es algo liquidilla. ¿Veis? Y voy a trabajarlo para que veáis y mirad el tonito. Es bastante amarillo. O sea, eso de que tenga el subtono amarillo no es lo que me echa para atrás, sino que es un pelín oscurito. ¿Que para el verano me estaría bien? No diría yo que no, pero me deja ese efecto glow que es demasiado. Entonces, para tener que estar trabajando con ello, que no me saque brillos y demás. Mirad qué bonito queda una vez trabajado, es cierto. Pero oye, que tengo un montón. Y pues eso, para estar yo aquí mezclando, que sigo rompiéndome la cabeza a ver cómo aplicármelo. Que lo disfrute a alguien, que se lo pueda aplicar sin más. Así que nada, fuera de la colección. Y después tengo las de L'Oreal. A ver si os lo enseño bien. Infalible, 24 horas más. Yo tengo el tono 30 y tengo el tono 20. Los dos me están genial. En verano uso el 30. En invierno, el 20. Me están bien, pero tengo tantos. Y están abiertos todos que me da la sensación de que se van a estropear en cualquier momento. Y antes de que se estropeen, si lo puedo regalar, oye, creo que me vayáis a entender, ¿verdad? Después os tengo que contar de esta base, la siguiente base. Tengo que deciros, si tú buscas una base que te cubra hasta el DNI, amiga, te doy un truquito. No, cómprate la base de W7. Este de aquí. La verdad que es una base que cubre un montón, muchísimo. Es muy densa. Entonces, oye, para mi piel, que ya tiende a ser una piel madura. Bueno, si quisiera, de hecho, tengo otro botecito que es el de Dermacol. Casi prefiero quedarme con ese porque ese, al final, es densita, pero me deja trabajar. Pero este es bastante densita. Tienes que estar ahí con cola. Que no voy a estar batallando con una base. Es súper cubriente. Es muy buen producto. No se trata de que no lo sea. Ya os digo que, y si no, os lo digo. Todas las cositas que voy sacando de la colección no es porque no sean buenos productos. Porque si han seguido conmigo hasta ahora es porque son buenos. Pero sí que algunos he ido siguiendo, probando como la base de Revolución. Y estoy viendo que no tiro a por ello. Entonces, por eso lo saco. Pero, sin embargo, este de W7 es un productazo. Pero a mí, pues ya, no me hace el servicio que me gustaría, ¿no? Dicho esto, voy a seguir. Voy a sacar dos. Bueno, son tres paletitas de estas de tipo contorno, colorete. La de Technique, Jungle, Fever. No sé si se diga así. Ha pasado varias cribas y siempre lo vuelvo a dejar porque creo que con estos tonitos hasta me podría hacer un look para los ojos. Y al final no lo hago. Entonces, mirad, es que está hasta sin usar. Es que está nueva completamente. Así que nada, oye, que si lo puede disfrutar alguien, creo que es mejor. Después tengo el de Technique, Serial, Set, Sculping. Que viene lo que es el contorno, los polvitos y el iluminador. Yo, este tonito es el Missy, por favor. El tono Medium. Disculpad si escucháis, amiga tita. No para, no para. Aquí nos viene cómo aplicar este productito. Y la verdad, no huele a nada. Está muy bien, muy bien, pero es que me sobra, me sobra y ya está. Este sí que me ha costado sacar de la colección, pero sí que tengo que deciros que, pues que tengo muchos y casi prefiero. Si me tengo que deshacer de alguno, pues que sea este el siguiente. Pero, escuchadme, a mí este producto es que me súper encanta, ¿vale? Que es de la marca Gio de Giovanni y me habrá costado nada y menos. Y mirad qué buen producto, porque te viene un 4 en 1. Tiene su espejito, te lo puedes llevar de viaje. Tienes el iluminador colorete, dos contornos, el bronzer o contorno. Que, por cierto, este tipo de contorno, o sea, bronzers, contornos, son los que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque tiran un poco a frío. Entonces, te crea sombras. El otro es un, lo diré, bronzer. Entonces, te da esta mejilla un poco jugosita, satinadita, con su colorcito. Pero estos, estos tonos son los que tenéis que utilizar si queréis un, esculpir la cara, ¿no? Crear sombras. Un ejemplo, si quieres afinar tu rostro, quizás tapar papada un poquito. Pues es este tipo de contornos los que tenéis que buscar. Dicho esto, lo saco, ya os he dado un tip de paso y mirad. Y es que creo que me voy a arrepentir con este producto, pero bueno. Después voy, ay no, mirad, se me ha olvidado enseñaros la base de Technique. Technique Foundation Balm. Este de aquí. Lo he comparado con la base de Chiclam y se da en la mano. Entonces, pues mira, prefiero quedarme con la de Chiclam. Y este, oye, pues si lo puede utilizar alguien, mejor que mejor. Es en formato crema. Está muy bien, pero pues eso, es que me sobra. Bueno, voy a pasar a los correctores. Que la verdad es que en correctores no voy a sacar mucho. Voy a sacar estos dos, pero más que nada porque los demás sí que lo utilizo. Sí que tiro de ellos. De hecho, este de Beri Vegan sí que lo he utilizado varias veces. Pero no sé, siento que cuando me lo aplico, por mucho que selle mi ojera, pues como que al final me cuartea. No sé, yo creo que es por buscarle una excusa. Fuera, se va fuera. Y después este de Inviar Revolución, que es que me encanta. Hasta el packaging, todo divino. Pero, uy, ¿qué ha pasado? Perdonad, chicas, no sé si ha habido un problema de luces. Efectivamente, estaba diciendo mi aro. O me enchufas bien, o te dejo aquí tirada. Normal, normal. Bueno, ya lo he enchufado bien. Bueno, pues eso, que se va fuera. Es un corrector que está bien. No puedo decir que esté mal, pero me sobra. Creo que con los que tengo cuatro o cinco botes abiertos, más que de sobra. Después, en las paletas de sombras, nos enseñé las sombritas tan líquidas que también la voy a sacar. Aunque lo podía utilizar del labial, ¿os acordáis? Pues nada, al final no me convence, ni como sombra de ojos, porque evidentemente, horrible como sombra de ojos, porque aquí en el pliegue se mete y no hay quien lo seque eso. Y evidentemente, como el labial, pues tampoco lo... pues no. Así que, este es de Revolución, ¿vale? Bueno, pues eso, el doble o liquid shadow. Fuera también. Y bueno, pues ahora, venga, voy a ir con los... Ay, y es verdad. Y tengo también una sombrita de Technic Diamond Gine. Este de aquí, tengo dos tonitos, uno tira como más a marrón cobre y este azul. Y me voy a deshacer del azul porque no es que no me guste, me chifla, me encanta, pero tengo muchos, tengo muchos, muchos, muchos y no puede ser. Después, venga, me voy a ir con los polvitos. Y aquí, bueno, pues la verdad que me ha costado un poco, pero he dicho, mira, entre que tienes otros seis o siete más, es... Bueno, pues voy a sacar los de Hint Everglow Fix Puffter, estos de aquí. Y la verdad que deciros que sí que tiene un pequeño satinado, no es mate del todo, pero la verdad que son unos polvos muy bonitos, muy, muy divinos. Pero es que tengo muchos, entonces, pues eso, que si lo puede disfrutar alguien, ¿por qué no, verdad, amiga? Después, los de W7, no sé cómo se dice, así que os lo enseño, son estos de aquí. Y este le pasa lo mismo, tiene un poquitín de brillito, que bueno, pues no me disgusta si sello o a lo mejor... Qué bonito es. Es que este no es tan amarillo, es como color carne. Venga, vamos a hacer un swatch de este, ¿vale? Mirar el tonito. O qué suave deja esto, me deja súper suave la zona. A ver, voy a aplicarme un poquito más. Ahí lo veis. Me lo deja súper suave, pero... Que no, que no, que no, que no, que no. No me lo voy a pensar. Y me lo estoy pensando, y lo sabéis, ¿verdad? En el fondo, lo sabéis. No, no me lo voy a pensar. Porque para pensármelo, tendría que pensarme este de aquí, de Dermacol. Es que me encanta. De hecho, es que lo he llegado a utilizar como base. Y no sé por qué lo quiero sacar de la colección. Quizás por eso, porque es que tengo muchos. Pero, oye, pues antes de sacarlo, ¿sabéis qué? Vamos a sellarnos aquí el rostro un poquillo, para que veáis lo efectivo que es. Por cierto, aquí debajo tiene un espejito, viene la borlita, y le voy a dar caña, ¿sabéis? Ahí es que me da mucha pena. Mirar, 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 mirar. Me he pasado cogiendo producto, pero evidentemente lo he hecho a propósito, para que veáis la diferencia una vez sellada la base que llevo. Que, por cierto, llevo la del borrador este, ¿cómo se llama? Bueno, ¿me entendéis, no? Ese que lo llaman el borrador. ¿De Maybelline? No lo sé. No caigo ahora en el nombre, chicas. Perdonadme, parezco nueva. Venga, va. Voy a sellarme un pelín más por aquí. Para que podáis apreciar la diferencia sellada la base y no sellada. Y es que me gusta, porque no reseca. Mirar, qué bonito. Cómo me ha quitado los brillitos. Ahí, amiga. Quiero que se queda. Esto es lo malo de enseñar las cosas y probar. Que ahora que lo pruebas dices... Es que es tan suave. Se queda. Bueno, después voy a sacar de Revolución Banana Deep. Estos de aquí. Estos polvitos. Para mí, para mi gusto, son un poco gruesos. Me gustan un pelín más finos los polvitos. Porque siento que, mientras más grueso, a mí en el rostro... No, me saca como más pie. No me gusta. Y estos polvos, para mí, sí que... Pues eso. No me vienen bien. Así que se va afuera. Son bastante amarillitos. Subtono amarillo. Evidentemente, Banana. Y bueno, pues, ¿por qué no? Os voy a hacer un swatch. Mirad qué colorcito más amarillito. Amarillito. Y venga, voy a haceros un swatch. Oye, de polvos también se puede hacer. Porque ya lo estáis viendo. Mirad qué tonito, ¿eh? Y es lo que os digo. ¿Veis? Se nota. O sea, es un... Unos polvitos un poco más gruesos. No es tan suave. No es... No. Entonces, a mí este tipo de polvos, ya digo. No me sientan bien. Después voy a sacar... Y estos han sido mis favoritos, de verdad. Pero bueno, ya tengo otros que me gustan un pelín más. Podríamos decir. Technique Soft Focus Transparent. Estos son más finos, ¿vale? Estos de aquí. Estos sí que son más finos. Podríamos mirar cómo es el producto. Y la verdad es que sella muy bien, muy bien. Pero, pues eso. Es que tengo muchos también. Entonces, mirad, pues... Es lo que os digo. Que si lo puede disfrutar alguien más que yo, pues oye, ¿por qué no? Después, estos me dan un poco de penita. Pero sí que es verdad que no me viene bien. Tampoco que es el Natural Beauty de Belle. Dice que lleva aceite de argán, creo yo. Que es lo que dice aquí. Pero, pero, siento que tiene un tonito blanquecino. Que es que a mi tono de piel, no. Me deja muy blanquita. No sé si me explico. Es que ya no sé dónde haceros un swatch. Pero mirad cómo es. Qué bonito. Es que es divino. Que de hecho, yo creo que esta, este polvito se lo voy a regalar a mi mamá. Porque mi madre, mirad, se ha desaparecido. Ha quedado súper suave. Mi madre tiene la piel, vamos, tiene alergias. No puede utilizar cualquier producto. Y los de Belle son antialérgicos. Así que, este ya tiene dueño directamente. Y nada, pues de polvitos, me queda uno. Y ya está. Que es la de Makeup Obsession Game Set Matte. Matte Bucket Poster. Es que yo no sé. Pero este, este en concreto, es el tonito Sahara. Que yo lo utilizaba para sellar todo mi rostro. Por si tenía una base un poco más clarita de la cuenta. Me venía muy bien. Y estoy intentando abrir el producto. Me venía muy bien. Pero, no sé. Tengo los polvos, los de Mercadona. Los polvos de Sol, también de Mercadona. De L'Oreal, demás. Entonces, no huele a nada. Es que me ha dado un ligero olorcillo. Y pensaba que era este producto. Pero no. A lo que voy. Que tengo tantos que yo creo que no hay que ser... Es que es divino. Yo lo he llegado a utilizar, chicas, hasta de... Como de contorno. Del colorcito que tiene. Porque es que te viene muy bien como bronzer. Sí, como un bronzer. Mirad qué bonito. Y deja un brillito divino. Pero bueno. Ha llegado a su fin. En mi colección, quizás otra persona lo disfrute más. Vale. Me toca... Iluminadores. Amiga. Siéntate. Y no pierdas dato. ¿Yo sacando iluminadores? No. No tengo fiebre. Venga. Vamos allá. La primera paleta que es... Es que es una paletaza que... Es que... Poco la he utilizado, sinceramente. Y es que me da mucha pena. Por mí. Pero no tanto por la persona que se la lleve, ¿no? Que se la quede. Pero es que es divina. Mirad qué de iluminadores que tiene esta paleta de galaxia. Tiene todavía hasta el plástico protector. Y como veis, he utilizado un poquitín quizás del blanco. Y de ese colorcito champán. Y el resto está sin utilizar. Esto es una magia. No huele mal. Pero otra vez me ha dado un olor como acuarelas. Hay algunas paletas que me dan el olorcito ese. Bueno, pues eso. Que lo voy a sacar de la colección. Para que lo disfrute otra persona. Y después voy con la de Lovelin. Para hacer este de aquí en concreto. Me defraudó un poco el tamaño. Para lo que cuesta el tamaño, amiga. ¿Estás viendo mi mano? Y no. No cuesta dos eurillos, ¿eh? Así que... Y es un iluminador divino, precioso. Divino de la muerte. Pero, pues eso. Lo que os digo. ¿Sabéis qué pasa? Que tengo ya tantos swatches en las manos. Que es que yo ya no sé ni dónde haceros swatches. Es un tonito muy bonito. Muy naturinchi. Así que está. No está tirando a rosita. Pero es muy bonito. Pero bueno. Si lo puede disfrutar otra persona. ¿Por qué no? Mejor que mejor. Bueno, pues ahora os enseño. Mercadona. Mercadona. Sí, señor. Que vendía los iluminadores así. Para que tú te busques la vida. Para ver dónde lo metes. Y yo al final no di con dónde meterlo. Y lo tenía guardado en su packaging original. Pero bien guardadito. Y la verdad que bueno. Es un iluminador bonito. Así muy sutil. Para mi gusto. Bastante. No es cremoso. Es como tirando más como a polvito. O sea, más cremoso. No es cremoso. Vamos, moniquilla. Explícate por Dios. ¿Veis? Ahí está. Es muy bonito. Pero bueno. Si lo puede disfrutar alguien. ¿Por qué no? Después. Esta paletita. La compré además para hacer la comparativa con las de Ingeart Revolution. Pero este en concreto es de Donna. Es un iluminador divino precioso. No tiene esas partículas súper evidentes. O sea, no sé. Es que es divino. Es que es divino de verdad. Pero como os digo. No se puede tener todo en la colección. Porque si no. Esto es por las gallinas que salen. Por las que entran. Por las que entran. Por las que salen. Sabéis. No me entendéis. ¿No? Después. Esta de ECO Cera. También lo voy a sacar. Es un iluminador. Perdonad. Es que lo hago así. Pim, 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 pim. ¿Te he adaptado a tiempo a verlo? Pues no, amiga. Pues no. Este de aquí. Bueno. Pues es que este en concreto me gustó. Porque es vegana totalmente. Y... Pero es que es un tono muy bonito. Pero es que tampoco tiro por ello. Entonces. Todo por lo... ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, amiga? Como yo. Corriendo. Lo saco porque si no. No me voy a enrollar con ese producto. Porque si no vuelve a la colección. Y no puede ser. Pues eso. Fuera, 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 fuera. Tengo... Tengo que tengo. Tengo... Bueno. Que no voy a cantar. Porque es que no tengo alma de cantadora. Bueno. Alma sí. Voz no. Pero bueno. A ver. Este me da mucha pena también. Pero es verdad que ya no tiro por él. Que es de Essence Good Vives Good Memory. Es una paletita súper mona. Divina. Pero me pasa lo mismo. No tiro por ello. Mirad las florecillas. Qué monas el dibujo. Me encanta. Pero es que no tiro por ello. Entonces. Por lo que os digo. Para tenerlo ahí muerto de la risa. No es plan. Belle. Highlighter. Powder. Creo que ya tengo la dueña también. Que va a ser mi mamá. Como os digo. Por sus problemillas de alergias. Y mirad qué bonita la paleta. Me chifla. Pero bueno. Para mi mamá. Así que nada. Me queda otra paletita más que esta. Es que me da mucha penita. Y le sigo dando vueltas al producto. Porque. Es que es tan bonita. De verdad. Revolution. Es que yo te adoro. Del Shop X. Es que. Es que yo. Yo adoro la marca Revolution. Yo quiero ser embajadora de Revolution. O sea. De la marca de Revolution. Y que me manden muchas cosas. Así que Revolution. Si me estás escuchando. Esto va para ti. Yo te quiero. En fin. Que la paleta. Mirar. Es que. Es que. Que tan bonita. Tan divina. Que hago. Chicas. Que hago con. Monequilla. Que tienes tropecientos. O sea. Neka. Tropecientos. O sea. Mira. No me lo voy a pensar. Porque es que. Si no vuelo a la colección. Y no puede ser. Mirar. Como voy. Echa un cristo ya. Vale. Me quedan dos. Que. Me pasa lo mismo. Estos tres. Los he dejado para el último. Para que veáis. Que. Es que cuesta. Algunas veces cuesta. De verdad. Que. Yo me lo tomo aquí. A risa. Estoy. Pero. Es que hay un pelito. Encima de la cámara. Y no me gusta. Que haya un pelo. Soy muy maniática. Amiga. Muy maniática. Por cierto. Estoy en el minuto veintipico. O voy a lanzar una pregunta. Y. Y de verdad. Si. Has llegado hasta aquí. Y me respondes esta pregunta. Yo de verdad. Te adoro. Te adoro. ¿Qué tipo de manías tienes tú? Yo tengo manía. Pelos. No puedo encontrarme un pelo. Sobre todo dentro de mi comida. O sea. Aunque sea mi pelo. Yo no me lo como. O sea. No puedo. Me dan las arcadas. Que pa' que. Lo siento mucho. Pero es así. ¿Qué más? No puedo. Con los olores fuertes. No puedo. Me dan arcadas. O sea. No puedo. ¿Qué más? Manías. Me tengo que lavar las manos constantemente. Constantemente. Tengo que estar. Si no puedo lavarme las manos. Yo ahora mismo estoy sufriendo. Yo te estoy haciendo swatches. Y estoy así. Estoy sufriendo. ¿Vale? Así que nada. Déjame. Saber. ¿Cuál es tu manía? Aquí debajo. De este videíto. Y venga. Os voy a enseñar por último. Estas dos cositas. Estas dos joyas. No sé qué hacer con ellas. Porque me gustan. Pero es. Lo que os cuento. Es que. Tengo demasiados. Y me da pena. Y este en concreto. Lo he sacado. Lo he vuelto a meter. Lo he sacado. Lo he vuelto a meter. Porque cada vez que toco el iluminador. Yo es que aluciflipo. O sea. Aluciflipo. Hin. Sedosito. Es que no para qué hago yo swatches. Por Dios. ¿Para qué hago yo swatches? Y luego encima. Lo bueno que tiene esta paletita. Que tiene ese coloreto y el contorno. Así que nada. Me has convencido. Se queda. Es culpa tuya. Me has convencido tú. Sí, sí, sí. Tú, 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 tú. Así que yo te hago caso. Bueno. Y venga. Vamos con esta paletita de. Chucho. Chucho. Tati. 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 Creo que sí. Se llama Tati. Divina. Divina. Paletita. Con su espejito. Monísima. Pero. Tati. Lo siento. Pero. Roselie. Se va. Así que nada. Bueno. Pues creo que he terminado. Por cierto. Sí. Creo que ya he terminado. No tengo nada más que enseñaros. Así que nada. Amiguita. Decirte que sí. Amiga y amigo. Por si me estás viendo también. Oye. Aquí no vamos a hacer que solo. El maquillaje que nos gusta a las mujeres. No, 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 no. Cada vez somos más. También son. Más chicas. Y más hombres. Que se suman. A este. Este mundillo. Del maquillaje. Que a mí me encanta. Y además es que son súper creativos. Me chifla ver maquillaje de hombre. Porque son más. Más atrevidos. No se piensan. Si se tienen que colocar una. Bueno. En fin. Que me encantáis. Hombres al poder también. Igual que las mujeres. Y nada. Deciros que. Amigo y amiga. Si te ha gustado este videito. Te voy a pedir el favor. Que le deis like. Por favor. Dale. Pi, 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 pi. Y que compartáis este videito. A ver si llegamos a los dos mil. Y ya sabéis por qué. Así que nada. Amigui. Os quiero. Chau. Chau.